Es más genial, de hecho, por algo, donde está este Switch, es un escenario de Smash Bros, por algo, porque es genial, digo, solo mirenlo, es épica, esta fue la única vez que usaré mis pies para presionar este Switch, si pudo hacerlo de agarrarme, pero valió caca, ¿no? Se me olvidó, ¿y por qué la cámara está girando alrededor de Mario? ¿Vieron todas las vueltas que se dio a la cámara para ver a Mario en ese ángulo?